En las últimas horas, está circulando en redes sociales este video, donde se aprecia como de una de las avenidas cercanas al volcán Popocatépetl, está empezando a brotar algo como vapor o cenizas, no se sabe bien qué sea, ¿ustedes qué es lo que creen que esté pasando? Necesitamos a los expertos en los comentarios, la población ha entrado en pánico y se ha comentado que cuando quieran desalojar a la población, ya va a ser demasiado tarde, según expertos en el tema, esto se debe a la manifestación del enojo del volcán, como les repito, hasta el momento las autoridades no han dado ninguna declaración sobre el reciente suceso, déjanos tu comentario y no olvides seguirnos. ¡Gracias!